¿Qué es el Congreso del Estado? Estoy platicando con ellos sobre el tema y bueno, ya tendrán que enviarlo a la Comisión de Hacienda, ahí lo analizarán y de ahí vendrá obviamente la decisión del Congreso. Y en su momento, una vez que nos autoricen, es el venderlo. De entrada, se va a vender, no va a haber recurso público en este proyecto, ya no más falta que también en esto lo están jorobando. No va a haber recurso público, pues algunos, no va a haber recurso público, va a ser una inversión totalmente privada. El predio se va a vender, serán parcialidades. Y la ley es muy clara, que obviamente hasta que no se consuma el pago del predio, ya quedará la escritura plena. No hay ningún problema, habrá garantía para el Estado y recuperará el Estado 280 millones de pesos que invirtió, que esto le servirá mucho a la próxima administración. Entonces yo sí creo que es un ejercicio de responsabilidad, una inversión de más de 2 mil millones nuevamente para Guanajuato, donde será totalmente pública, que ya no más falta.